Ante el paso de los contingentes, varios edificios y monumentos, como ya sabíamos que sucedería porque ha sucedido en los últimos años, fueron resguardados con vallas metálicas. Vamos a las inmediaciones del Palacio de Bellas Artes, ¿dónde estás tú? Carlos Guerrero, adelante, Charlie, buenos días. Muchísimas gracias, Daniel, muy buenos días. Efectivamente, nos encontramos a un costado de este monumento, de este importante edificio, el Palacio de Bellas Artes, donde ya estamos observando las vallas metálicas que fueron instaladas con muchas horas de anticipación para evitar que puedan causarle daños a estos edificios históricos. La Secretaría de Seguridad Ciudadana ha dispuesto un operativo en el que participarán 8 mil mujeres policías, no sólo para cuidarlas a ellas, también para cuidar que no hagan daños a algunos grupos de mujeres que, como comúnmente ha ocurrido, pues se conforman grupos, los llamados bloques negros, para causar daño. Así que, bueno, se espera una marcha multitudinaria en la que van a participar miles de personas y, por supuesto, estaremos muy atentos de todos los detalles. El reporte que tenemos. Gracias, muchas gracias, Charlie, estamos al pendiente. Y ahora vamos al Zócalo de la Ciudad de México. ¿Cuáles son las medidas que tomaron en Palacio Nacional? El Tlaxcano, ¿cómo estás? Te saludo, muy buenos días. Te saludo con gusto, Lalo. Daniel, muy buenos días. Y para este Día Internacional de la Mujer, la Secretaría de Seguridad Ciudadana destinó 8 mil mujeres policías en las que destacan 800 mujeres policías que seguirán el recorrido, 1 mil 500 más que se instalarán en puntos estratégicos en caso de que se requiera algún apoyo. El Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas, pues, brindará atención prehospitalaria en caso de que se requiera, con 10 ambulancias, 10 motoambulancias y 85 paramédicos y paramédicas que estarán muy al pendiente de las manifestantes. Y para este momento, las imágenes de Ulises López nos muestran cómo se brindó también la zona de la Catedral, Palacio Nacional también con vallas metálicas y también una zona coronada en 20 de noviembre, Pino Suárez, el cual se retirará a lo largo del día para que pasen las manifestantes y todos los grupos sin ningún problema. Así es el panorama aquí en el Zócalo Capitalino. Lalo Daniel, la información que tenemos. Muchas gracias. Gracias, Erick.